En el mes del padre también se activa el comercio y otras de las opciones para regalar a papá en su día son teléfonos celulares o accesorios, quienes también han tenido buena demanda en los últimos días. Así es, de hecho hoy ha sido una mañana bastante movida, desde las 9 de la mañana estamos atendiendo y hemos tenido bastante movimiento. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Vender bastante. Desde inicio del mes de junio, clientes han preguntado por la variedad de equipos. En este mes de junio tenemos un álbum especial dedicado para papá, con precios en equipos telefónicos de 80 dólares, modelos económicos que andan en almacenamiento de 64 GB, que son una buena opción de regalo para papá. Estamos abiertos a cualquier pregunta, consulta, reservación, contamos con envío también, si desean que su papá reciba una sorpresa, nosotros le podemos colaborar con eso. Se espera que se continúe con el movimiento de la venta de equipos tecnológicos hasta llegar a la fecha del Día del Padre el próximo domingo 23 de junio. Con imágenes de José Benito Suazo, Nery Ceponilla, TP Noticias.